Si tú eres de veras puertorriqueño Vuelve a la raíz de tu tradición Oye bien el golpe, siéntelo adentro Que hay baile de bomba en el callejón Un cantar se escucha en la lejanía Entre manotazos habla el tambor Se enreda en el ritmo y la melodía Y él la invita a ella a hacer el amor A hacer el amor Si de veras sientes que eres boricua, boricua Te tiemblan las piernas y el corazón Nuestra bomba huele a sudor de esclavo Siempre persiguiendo la libertad Es grito que alivia nuestro trabajo Y es como lloramos nuestro penar Un cantar se escucha en la lejanía Entre manotazos habla el tambor Y entre realidades y fantasías El baile de bomba ya se formó, se formó Si de veras sientes que eres boricua, puertorro Te digo que tiemblan las piernas y el corazón Si tú eres de veras puertorriqueño Te tiemblan las piernas y el corazón Y sales loco de contento Dijo Rafael Hernández para la ciudad Si tú eres de veras puertorriqueño Te tiemblan las piernas y el corazón Si eres boricua, sales de collones en una jaquita vayan Por un sendero entre vallas a ropas De cundiamores lo dijo Llorens Si tú eres de veras puertorriqueño Si tú eres de veras puertorriqueño Si tú eres de veras puertorriqueño Te tiemblan las piernas y el corazón Y si tú eres de veras puertorriqueño Y si tú eres de veras tú sabes que esa es la bomba puertorriqueña Mira pa' donde vamos ahora A gozar Quesos somos, somos boricuas Por la encendida calle Antillanaba Te mando un ba de la quimama Bailando bomba con palés Quesos somos, somos boricuas Si por casualidad duermes y sueñas Que te acaricia la brisa piensa en Bobby Capó Quesos somos, somos boricuas Haz como el árbol seco reverdece Dijo de Diego, busca tu tradición Quesos somos, somos boricuas Escucha Rafael, dijo Lito Peña La voz de mi sentimiento Quesos somos, somos boricuas Preciosa te llaman las olas del mar Que te baña Puerto Rico Quesos somos, somos boricuas Que te baña Puerto Rico ¡Apá!